hola muy buenas a todos hoy voy a mostrar los juegos que regalan en el pc plus en el mes de octubre 2014 como veis esta el Spellum un juego asi vamos a echar un pequeño vistazo bueno un tipo asi no se me recuerda a Metal Slug pero no se un poquito después tenemos el Doors and Elysian Tail un juego de rol aquí no nos enseñan imágenes pero bueno este juego lo pintan bastante bien estaba en la 360 me parece y este que tambien es un juego indie que es rollo puzzles asi en pacman algo asi parecido bueno eso de playstation 4 este tambien esta para pc vita bueno y para playstation 3 pues tenemos este el Spellum Punky que tambien esta en playstation 4 el Raibund Mall que sirve tambien para pc vita que es un juego asi en tipo a ver si se ve alguna imagen no no se ve es un juego rollo puzzle el Batman Arkham Asylum juegazo aunque sea viejo es un juegazo el Dungeons and Dragons Chronicles of Mistara se ve asi este si que enseñan imágenes bueno se nota que es antiguo pero bueno no se como enganchará me lo estoy bajando y el Spellum Punky también esta paradita y ya esta y esos son los juegos que hay para los suscriptores del Plus para todas las consolas de Sony que hay actualmente en esta categoría bueno espero que os sirva de ayuda un saludo y hasta la proxima